Los discos hoy en día hablan de pobreza, de pobreza que han de saber, si en su mesa nunca faltó una migaja de pan. De pobreza que han de saber, si en su mesa nunca faltó una migaja de pan. ¿Por qué no gritamos todos por la salida? ¿Por qué no gritamos todos por la salida? Bonito estamos bailando, caramba, viva Bolivia, viva Bolivia. Y si el oro del su bandera ganó, ganó la bandera del altar mayor. Y si el oro del su bandera ganó, ganó la bandera del altar mayor. Bailando salían las caderas, bailan las penas. Bailando salían las caderas, bailan las penas. Bien trazado en el poca, cantando con amor, rango al sol. Bien trazado en el poca, cantando con amor, rango al sol. Que no me mire, por favor, un precipicio el corazón. Sus ojos me enredan, hombros me marean, pierdo la razón. Sus ojos me enredan, hombros me marean, pierdo la razón. Bailando salían las caderas, bailan las penas. Bien trazado en el poca, cantando con amor, rango al sol. Bien trazado en el poca, cantando con amor, rango al sol. Si tú me quieres conquistar, tendrá lo menos un cambio. No te hagas el vivo, burro sin estribo, aguante huichar. No te hagas el vivo, burro sin estribo, aguante huichar. Bailando salían las caderas, bailan las penas. Bien trazado en el poca, cantando con amor, rango al sol. Bien trazado en el poca, cantando con amor, rango al sol. Yo no seré grande señor, ni quiero hacerme el capogal. Yo solo te ofrezco, yo solo te entrego todo el corazón. Yo solo te ofrezco, yo solo te entrego todo el corazón. Bailando salían las caderas, bailan las penas. Bailando salían las caderas, bailan las penas. Bien trazado en el poca. Cantando con amor, rango al sol. Bien trazado en el poca, cantando con amor, rango al sol. Bailando salían las caderas, bailan las penas. Bien trazado en el poca. Cantando con amor, rango al sol. Bien trazado en el poca. ¡Suscríbete al canal!